Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su Palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado, llamadle en tanto que estás cercano. 4 de Junio Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de Aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre. Juan Bullán escribió la historia de su vida y la tituló Gracia abundante para el mayor de los pecadores. Sinceramente, pensaba que ese título era el que representaba su vida. Creía que él era el hombre con más derecho a la gracia de Dios. No es que nadie tuviese ese derecho, pero sentía su propia condición de pecador en lo más profundo, y que sólo la abundante gracia de Dios le había salvado. Nuestro mayor error está en que pensamos que Dios es como nosotros, que un día somos amables, bondadosos, y al día siguiente estamos llenos de ira y resentimiento. Cuando la Biblia dice que la gracia de Dios sobreabunda, no se refiere a que abunde más que cualquier otra cosa en Dios, sino que abunda más que cualquier otra cosa en nosotros. No importa cuánto hayamos pecado, la gracia sobreabunda para con nosotros. Cuanto más se aprecia el hombre, menos aprecia la gracia de Dios. Pero cuando una persona empieza a verse a sí misma como se veía Juan Bullán, completamente bajo sentencia de muerte, la gracia de Dios se vuelve mucho más maravillosa. Cuando comparo la gracia de Dios con mi pecado, la gracia de Dios siempre gana. Canta alma mía su maravilloso amor, que da su esplendoroso y elevado trono. Ve a la raza humana y al hombre le otorgó su gracia. Anónimo. Amado Padre Celestial, al igual que Bullán y el apóstol Pablo, me siento el peor de los pecadores. Tu gracia es tan maravillosa que cubre a los pecadores como yo. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Amén.